y hola qué tal amigos de youtube nuevamente por acá les saluda su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y en esta ocasión les quiero mostrar cómo es que funciona el nuevo taller de shani puesto que por ahí ya ustedes estarán viendo en una tarjetita la parte superior derecha sobre un vídeo que hice de cómo obtener 500 diamantes con solamente un dólar con el premio de recarga el nuevo evento de recarga de diamantes que tenemos por acá ya disponible en arena free fire vayan a hacer un vistazo para que puedan saber cómo realizar esto y ahora les explicaré cómo funciona el nuevo taller de shani bueno pues al inicio les aparece por acá un banner con el poder que podrían ingresar pueden darle clic desde acá le dan un clic y les va a mandar directamente al nuevo evento web que es el de taller de shani esta sería la primera opción si no le damos x por acá en mi caso que yo no haya entrado desde este desde este banner ok voy a cerrar todo esto y por acá aparecen unos banner también podemos ingresar desde ahí entonces le doy clic acá y luego me voy a anuncio y luego me voy a evento web taller de shani vamos a ir a echar un vistazo entonces dice el taller de shani ya está abierto entra y elige los tus premios favoritos con un gran descuento tendremos un gran descuento y de hecho por eso hicieron ese nuevo evento de recarga de diamantes para que podamos ingresar y tener fabulosos descuentos y fabulosos premios yo ya tengo el dino como ustedes pueden observar por acá y me dieron el pandita tengo ambas cosas que están bastante chetadas y me dieron también este nuevo mote patea lunas por la recarga que hice verdad entonces me voy a ir por acá no había anuncio y luego nuevo evento taller de shani y luego me voy a ir tengo que elegir tres ítems tres cosas a a mi elección solamente tenemos estas no tenemos más el hijo tres ítems y me va a dar un descuento ok entonces yo les digo algo mientras el premio sea más exclusivo el la cantidad el precio de los diamantes va a ir subiendo por ejemplo vengo yo y elijo este skin luego elijo la mascota y elijo una caja de armas y se eleva a 300 diamantes pero si yo vengo y le bajo de nivel por así decir al ítem y elijo una tarjeta de descuento baja a 250 entonces esa esa es la clave ustedes tienen que ir a buscar un ítem que no sea muy buscado que no sea muy popular que no sea muy exclusivo para que la cantidad de diamantes que están por acá les vaya bajando por ejemplo voy a elegir este skin y voy a elegir una tarjeta de nivel me parece que es el nivel 4 o nivel 6 déjenme por acá en los comentarios qué nivel es este la verdad a mí me gusta aprender mucho me gusta aprender de mis suscriptores por supuesto mis amigos y por eso les digo me gusta que interactuemos les respondo los comentarios los mensajes que manejando por ahí por supuesto y por ejemplo voy a elegir comida de mascota 199 pero vengo y elijo voucher de diamante 199 a lo que me refiero es que los premios de aquí abajo no suben mucho la cantidad de diamantes que están por acá y por ende el número de descuento va a ser mayor o sea que tenemos que buscar un premio que no sea muy exclusivo para que la cantidad de diamantes que me pida por acá no sea mayor ya que si nosotros elegimos premios exclusivos se va a ir elevando esto por acá ok y voy a hacer la compra para que ustedes puedan ver y no digan que esto es un fake lo vamos a dar por acá y me dice que cuesta 199 diamantes aunque me gustaría darle comida a mi mascota vamos a elegir voucher de diamantes y le voy a dar a comprar tengo el paquete chica callejera tarjeta de nivel 4 es la tarjeta de nivel 4 y ticket de diamantes ok y le doy a comprar y la compra ha sido totalmente exitosa me debitaron los diamantes solamente me quedan 6 diamantes ahora yo tengo una duda después de haber elegido eso no sé si me aparece por acá nuevamente la la oferta no pues ya no me aparece la oferta la oferta se ha ido solamente te le dan una vez siempre y cuando tengas menos de 50 diamantes ok esa sería la oferta y esos serían los datos entonces yo ya tengo por acá lo nuevo este vamos a irnos por acá a la ropa vamos a irnos por acá y tengo por acá el paquete de chica patinadora chica patinadora es no chica callejera ok entonces ya lo podríamos tener por acá totalmente con un precio bastante accesible con un gran descuento entonces eso sería todo mis amigos entre ustedes elijan premios más exclusivos se va a ir elevando esa cantidad de diamantes mientras ustedes elijan premios menos exclusivos va a ser más barato hasta pronto amigos y no que no les pase lo que a mí me ocurrió una vez que me metía a la tienda de armas y me gasté como 500 diamantes en armas y no saqué nada bueno entonces con esa información estaríamos mis amigos hasta pronto un abrazo de Soma Gamer